Detalló Freddy Medina sobre las situaciones que a su entender afectan la seguridad en la zona, detallando algunos de estos alegados puntos de drogas que operan sin que autoridad alguna haga algo al respecto. Boca Ganata anda como anda en todo el país, en un retroceso total. Tenemos problemas en la limpieza ya, no en la recogida de basura, en la limpieza. Problemas de puntos de drogas, hay más puntos de drogas que cormados, lamentablemente. Y como siempre he dicho, la dirección no sabe dónde está. Dice que las situaciones en Boca Ganata solo mejorarán cuando haya más interés por parte de las autoridades locales, ya que a su entender actualmente se han hecho de la vista gorda ante las diversas situaciones que les aquejan. No tienen nada que exhibir en mi comunidad. En Boca Ganata ningún diputado, ningún regidor, nadie tiene que exhibir nada, porque no han hecho nada. Ahora, el candidato o el funcionario que haya hecho algo, que vaya a mi casa para yo caerle atrás y que me diga qué ha hecho. Esperamos que se acerque más a nuestra comunidad. Quizá ahora para estos días, porque vienen los días de abrazos, de besos, y la gente como sufre de amnesia, sufre lo que se le pasó, olvidan lo que le pasó. Pero lamentablemente yo voy a estar ahí para atajar a toda esa gente. Manifestó que próximamente todos los políticos a nivel local iniciarán con las actividades y los famosos encuentros para captar electores para las próximas elecciones, por lo que espera nuevas propuestas y promesas que de ganar nuevamente se quedarán en el olvido.